Un tercio de taza de moras, un tercio de taza de zarzamoras y pónganle lechita de almendras, un vasito. Y se echan sus framuesas, moras y zarzamoras, lo echan todos a la licuadora, nada más así con la leche, o sea, facilísimo. Y esto es buenísimo porque es totalmente antiinflamatorio, previene enfermedades cardiovasculares y por supuesto, lo que es obvio, que todo lo que sea de este color es súper antioxidante. Neutraliza los radicales libres, que ya sabemos que pueden dañar un poquito las células y estas cosas, que nos ayudan a prevenir el cáncer y todo eso, pero es súper lleno de antioxidantes, es una maravilla. Lo que se dice que también mejora la memoria a corto plazo, pero si usted no se acuerda ni dónde deja la cabeza, pues también es muy bueno y también ayuda a mejorar la vista y desde luego con todos estos antioxidantes te va a ayudar a que tengas una piel más preciosísima, una piel bella y terza. Es rico en vitaminas y minerales, les voy a decir cuáles tiene, cheque usted, potasio, fósforo, hierro, sodio, magnesio, manganeso, selenio, zinc, cobre y calcio. Así, oye usted bien, entonces está echando una fuente de antioxidantes antiinflamatorios y que le van a dejar una piel preciosa. Frambuesas, moras, zarzamoras y su lechita de almendra. Vamos ahora con una ya.